¡Gracias! ¡Chévere! ¿Y tú? Me imagino que ha asustado, no va a ver si están bien abiertos No, no, si bien está el sábado que viene a visitar ¡Ay, cool! ¡Business! ¡Sí! ¿Están los policías? No, yo creo que es lo que te dicen, con la bicicleta El día de la juventud, la convicta de los dos Sí, ¿no? ¿Te la pone el día de la universidad? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no ¡Hola, hola, hola! Y esto es Millenials Con Causa Quien les habla, Angélica Gómez Me denuncia como angustia Y bueno, este programa es gracias a la dirección Mamut Handous, en la coordinación Os Mermorros En los controles, Clemens Torres En la producción general del programa Mi querida Mafa Osorio Y bueno, aquí otra vez ausente mi compañera hermosa Kailin Pero siempre presente en nuestros corazones Porque la semana que viene viene repotenciada Y ayer me ayudó bastante Con el programa Y bueno, nada, hoy tenemos un invitado Super, 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 super especial Yo desde una les voy a decir Preparen sus teléfonos Preparen el 0412 955 1100 El whatsapp, mensajito Lo que quieran Para hacer sus preguntas Porque este invitado está espectacular O sea, no, no, de verdad Hay mucha tela que cortar con este programa Tenemos a Roberto Flores ¿Qué tal? Aplausos, por favor Yeah Gracias, gracias, gracias Bueno, para mí es un placer estar aquí contigo en Bustia Ah, ¿qué tal? Mira, en el próximo bloque Vamos a entrar en tema En lo que tú haces Y vamos a entrar en un tema muy, muy interesante Que es este, la videografía Y que se está volviendo tendencia este año ¿Sí o no? Sí, esto es videomarketing sobre todo Exactamente, bueno Vamos ahorita con un poco de música Y volvemos con este súper tema Vamos a hablar de videomarketing Sí, o sea, podemos hablar de como tres cosas en general Manejo de redes sociales, fotografía publicitada y videomarketing O sea, videomarketing es lo mismo que la fotografía por el video Entonces la idea es ofrecer esas cosas separadas juntas Para cualquier persona que quiera vender cualquier cosa Entonces, en el caso mío yo hago esas dos cosas Más el asesoramiento porque tengo que hacer un análisis de mercado de esa persona Y aparte de eso yo hago la locución en otro idioma De manera que si la gente quiere vender para afuera Wow, pero el paquete completo, bien Claro, bueno O sea, completo porque es lo que yo le digo al cliente El cliente, el dueño de un negocio No puede ser, ¿me entiendes? Del luminito, no puede pagar sin hacer vueltas No puede tomar las fotografías O sea, cada quien tiene su especialidad O sea, si esa persona es buena cortando tela y haciendo traje De una persona de chance, ¿me entiendes? O sea, delegue Si no sabe delegar, el negocio no va a funcionar O sea, el que sepa manejar las redes, bueno El que sepa tomar las fotos, que las tome Cada quien tiene su especialidad O sea, yo lo que trato es por lo menos de ofrecer ese 4 en 1 El análisis, o sea, el acompañamiento del mercadeo La fotografía publicitaria Los videoclips, o sea, las cuñas comerciales de los productos Y la locución Cool, cool, cool Me estoy completo, ¿me entiendes? Poco a poco, ¿no? Me encanta O sea, es básicamente Espérame, ¿sabes 4 años ahora? Nada más No se habla portugués Es un poco de 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 portugués Es como el español de España Exacto Bueno, el brasilero me gusta porque es más como Tiene un sazón Tiene lo que se llama sutaqui Entonces el sutaqui es como el acento Y en todos los estados de Brasil el acento es diferente O sea, la gente de São Paulo habla de una manera La gente de Goiána habla de otra Y prácticamente hay gente que no se entiende dentro de Brasil Porque los modismos son totalmente diferentes Porque yo estaba un vez en Portugal Y yo escucho unas brasileras hablar y yo Mierda, no lo se entiende El carioca es muy rápido El de São Paulo es como un estándar El de Curitiba y Florianópolis Que fue donde yo bajé Es extraño porque es una mezcla como de alemán con inglés Porque hay muchas colonias de diferentes países O sea, de hecho hay colonias japonesas Hay colonias griegas Y las casas son como esa arquitectura Entonces... Caramba! Las cosas raíces Por ejemplo, Satchicha se dice fina En portugués del sur ¿Me entiendes? O sea, hay cosas así Hay que hacer un grupo aprendese Como muchos idiomas En un solo país Y aquí se dice... No, en realidad debe ser como Venezuela Que... O sea, es... Veinte, mi amor Yo me acuerdo que alguien decía No, amor, computador Y se están burlando de mí Y resulta que esa R allá es así ¿Qué tal? Sí, me gusta la razón Ajá, y volvemos Con más de Millenials Me encantan estas intras así Con la musiquita Gracias Clemens, I love you Bueno y volvemos con Roberto Que hoy nos tienen un tema súper súper interesante Primero quiero que te presentes Con todo eso que tú tienes O sea... Te vas a presentar en cuatro idiomas En cuatro idiomas Ajá, dale O sea, ¿qué es lo que haces en cuatro idiomas? Imagínate, yo no he hecho papel a vueltos Oh... Yo falo un poco en portugués Y hago son fotografía y videógrafía Oh, ¿qué tal? Si alguien no entendió, él es Roberto Él habla un poco portugués Y está especialista en videomarketing y fotografía Yes Yes, oh yeah Viste, ya, yo también hablo Exactamente ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos Este... Hoy en día hay como una tendencia Bueno, desde hace ya rato en realidad Pero se está intensificando más en los últimos meses Que es el videomarketing ¿Qué tienes para decirnos sobre eso? Bueno... El videomarketing es una herramienta más de marketing Que está en el mercado Siempre lo ha estado Simplemente que ahora hay una especie de importancia De relevancia mucho más grande que antes Porque a lo largo de esta evolución de las redes sociales Entonces, el aspecto multimedia se ha visto involucrado con mucho más protagonismo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el video, la gente se involucra más a nivel de sentimientos Activa más elementos sensoriales Acerca el producto al cliente Hace ver que la persona que está promoviendo eso se ve más segura Y se ve que el producto existe Entonces, le brindas confianza al cliente Hace que te compre más Entonces, es una publicidad segura En el sentido de que estás usando varios sentidos Vista, oído, olfato En un producto que va a llegar rápido Ok Todo lo que nosotros consumimos en las redes sociales Es televisión Es video Sí, totalmente Entonces, hace dos, tres años Más o menos Yo estuve en un curso de social media Y eso me lo dijeron mucho Pónganse a hacer videos Porque ese es el futuro Y yo, ay, videos Qué fastidio No Las redes sociales se están transformando En una especie de nueva televisión Ok O sea, todo lo que nosotros estamos consumiendo Tiene una gran carga visual Pero más que todo, audiovisual O sea, por ejemplo O sea, si me hace propaganda Tú no lees a la Madrid Tú lo ves Tú no lees a Marca Música Tú lo ves Tú vas a Twitter a buscar un video De noticias Es cierto Tú no ves películas Tú ves Netflix Tú no ves televisión Tú te metes en internet para radio Entonces todo se está mutando Hacia la parte audiovisual Necesitas escuchar Necesitas conectar más de un sentido Cuando estás haciendo algo Bueno, y una de las cosas Que yo siento que es muy importante Es el tiempo de estos videos, ¿no? Porque por lo menos yo acabo de lanzar un podcast Bueno, un podcast Bueno, un podcast no Un webshow en realidad ¿Qué? Porque necesitas a Juro verlo Este... Pero siento que el tema del tiempo es... Es un poco complicado Porque hay demasiado temas Hay demasiado que decir Pero puede que aburra ¿No? Cuando hay un... Cuando es un tema de entrevista Claro, es que... Mira, todo depende del tipo de mercado Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con algo relativo a la educación Siempre va a tener un poquito más de tiempo La gente sabe que se va a detener Pero normalmente estas son cosas que se tienen que digerir muy rápido ¿Ok? Entonces, por ejemplo, son como los comerciales que tú verías en televisión o verías en cable O sea, 30 segundos estándar, 1 minuto premium, por decirlo así Y algo que dure más de un minuto tiene que tener bastante carga Y distintos layers, o sea, como distintas capas para que pueda captar al cliente Este... La parte visual es mucho más importante porque Por ejemplo, cuando tú colocas una foto en Instagram son 5 segundos que la gente la ve máximo Pero cuando la gente ve un video obligatoriamente quiere ver el final de la historia Entonces, esos megas que la gente está consumiendo, gastando en el teléfono En una cuenta, son los megas que activan los algoritmos de Instagram Y por eso es que tu video es importante porque dura más de 5 segundos Oh wow, que tal Totalmente Mira, vamos a escuchar una canción y volvemos con... Más preguntas que te tengo aquí porque te tengo una lista Héroe favorito de Romeo Santos Ay no, no, no hay el número de lo que escribió Que te tengo que recordar ¿Parece una hija sin experiencia? Ah, ha 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 ha呢 Lo que es que suena el audio, cuando sigue grabando, y el niño es Miguel, no te pones así. Ah, yo pensaba que era para escuchar la radio y yo, pero no te pones así. No, porque estoy creando el video, entonces después te rompo la cámara. No, pero es interesante, tú estás como... ¿Qué vuelves a poner? O sea, yo decía que en el video iba a ser lo último que quieres. Sí, bueno. Es que es lo que yo le digo a la gente. Por ejemplo, yo no... En mi vida, por ejemplo, yo no he corrido con la suerte de enterarme de ciertas cosas a tiempo. O de ir por los carriles normales. O sea, por ejemplo, es que tú tienes... No sé si estás encontrado a mí. Trata de meterme con esto por ahí. No, pero Miguel, vi en los casos que has hecho y si no, ya sé que es bien. Exacto, entonces por ejemplo... Ajá, en el tema de la fotografía, yo no estudié fotografía, pero el hecho de que no haya estudiado fotografía no quiere decir que no sepa lo que he aprendido. Igual con Posa, por ejemplo, yo trabajé en Meridiano Televisión. Entonces ahí yo sí puedo decir que tengo un bagaje de televisión para poder grabar, editar, imaginarme un... ¿me entiendes? Un guión, eso... Entonces lo que yo he hecho es acumular todo lo que he vivido hasta ahora y meternos en un solo paquete comercial para decir la fotografía. Exactamente. No sé si es cada persona. Claro, claro. Claro, claro. No, 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 no. No. La gente normalmente en las redes sociales ve de baile y lee menos. Entonces ve la cocina, ajala aquí para el pelo, le tienes vuelca a bajar el motor, la vuelta, ya. Pero el video no, el video tú estás, te quedas pegado. Por aquí están preguntando, puse tu foto, pero no entiendela. Ajá. Hay que publicarse que todo. Hay que preocuparse con la cantidad de seguidores. Pregunta. Bueno, ahorita lo podemos decir. Podemos hablar ya de eso, de... Sí, sí, sí. Ajá, ya tenemos un video, la siguiente es cuando estás hecho. Exacto. Todo lo que implica redes sociales. Los errores, los likes, los influencers, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los errores que la gente comete a tratar de hacer las cosas bien. ¿No entiendes? Como los problemas del spam, cuando las tiendas obtienen muchísimos zapatos. Hasta los hashtags. Exacto. Hay demasiadas cosas que hablamos. Los hashtags. ¿Eso es lo de la calidad de los hashtags? Que los hashtags funcionan, claro. Lo que pasa es que sí, tú tienes que estar pila, por decirlo así. Hay hashtags que ya están bañados, ya están censurados. Entonces, si tú pones un hashtag que está censurado en tu post, tu post pierde vitalidad. O sea, no se quita tanto como... Y tú tienes que posicionar tu propio hashtag. Claro. ¿Ves? No es lo mismo poner amor que poner nombre tuyo. O sea, nombre tuyo es tu nombre. ¿Ves? Entonces, cuando la gente hace retos, está duplicando tu hashtag. Yo tengo 500 fotos, pero tengo más de 1500 fotos en Instagram. Porque la gente las ha recopiado. Eso es lo que piensan posicionar tu nombre. No vaya a tumbar. Es fácil. No lo pongas. Ponlo un poquito más cerrado, por ejemplo. Sí. Así y no se calla. Es pura tecnología, papá. Ya. Quince. Quince segundos. Se va a caer. Siento que se va a caer eso. No. Pero bueno. Perdón. No se ve que se va a caer. Por lo menos. Por lo menos. Y síguenos a ellas. Millenials con causa. Hello, hello, hello. Y volvemos con más. De Roberto. Ya, nuestro Millenials favorito. Ajá. Ok. Estamos hablando ahorita de la importancia del video marketing. Y todo lo que es el auge ahorita de hacer videos a 30 segundos y todo eso. Muy bien. Ya tenemos el video. Vamos a ponerlos así. Ya tenemos el video. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando lo vamos a subir, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? El número de visitas, el número de vistos, los likes, la cantidad de seguidores. ¿Qué se incluye? Sí. Fíjate que hay muchísimas cosas que se involucran en eso. Porque primero, el video en sí tiene que ser el contenido de valor. Ya eso tiene que tener una historia prefabricada, analizada, precisamente para el cliente, ¿no? Y por eso es que hay distintos tipos de videos. Está el video producto, está el video testimonial, está el video corporativo, está este tipo de video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese video va a ir acompañado de una especie de prólogo o de comentario de lo que la gente va a disfrutar. Porque la idea es que el video responda todas las preguntas que pudiese tener el cliente. Y luego viene, por supuesto, lo que tú vas a colocar y el uso de los hashtags, por ejemplo. ¿Ok? Más allá de colocar bastantes hashtags o pocos hashtags, simplemente hay que estar, por decirlo así, atento a no colocar hashtags que ya están baneados, que ya están censurados. Hay una lista que uno la busca en Google y simplemente uno ve cuáles son los hashtags que están baneados y no colocarlos. Tiene que ser un hashtag acorde a lo que se está vendiendo, ¿no? Y, al final, el número A, si tiene, por ejemplo, el Instagram en modo business, uno puede ver estadísticas un poco diferentes a el modo personal. Entonces, en el modo business tú ves el alcance que tiene la publicación. Ahorita, ya todo el mundo sabe que desde el año pasado Instagram ha reducido la incidencia de los likes como tema de posicionamiento. Entonces, lo importante es, uno, que el contenido tenga sentido, tenga valor. Porque no importa si lo ve mucha gente o poca gente, eso está allí tatuado, por decirlo así. Totalmente. Segundo, el número de reach. O sea, ¿cuántas personas lo vieron? El hecho de que una persona lo ve no necesariamente quiere decir que le dio likes, pero ya lo vio. Entonces, te quedaste así, o sea, ya tienes tu vista. Y eso se va posicionando. Este, es más importante el número de vistas, de reach y de impressions que de likes. Totalmente. Y, por supuesto, la interacción que tenga esa persona con los clientes. Aunque, sí, aunque yo tengo una, una, no sé si decirlo, tip, por así llamarlo. Pero yo me fijo mucho en el número de likes cuando una persona tiene muchos seguidores y tiene poquitos likes. O sea, eso quiere decir que sus seguidores no son reales, no son reales. Lo que pasa es que ahí hay un tema, este, hay un tema cultural, por decirlo así. La gente está acostumbrada a, tengo tantos likes o hay tantos likes, esta persona sí, esta persona no. Y eso no es así. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo se lo dije hace tiempo a varias chambas, inclusive influencers. Mira, si tú tienes 180 mil seguidores, tú deberías tener 180 mil clientes. Pero tú no tienes eso. Entonces, ¿para qué tú tienes 180 mil seguidores cuando no son orgánicos? Yo tengo clientes que tienen, por ejemplo, mil seguidores, pero son mil clientes y están hasta aquí de trabajo. Entonces, a ellos no les interesa tener más likes ni más seguidores. A ellos les interesa suplir la demanda que es el 100% de las personas que la siguen en Instagram. Pero una de las cosas que sí sé que pasa, que cuando uno por lo menos tiene el perfil de empresa en Instagram, solamente le llegas a un 10% de los seguidores totales que tienes. Es decir, no llegas, por lo menos que tengo 17 mil 500. Evidentemente, yo tengo en la cuenta desde hace tiempo. Y ahorita puedo decir que mis seguidores, desde hace un año subí 10 mil seguidores y esos son mis 10 mil seguidores. Pero los otros 10 mil seguidores no lo siento que todavía existan, pueden que hayan mermado de alguna forma. Pero igual, llego a un 10%. O sea, mis likes o mis interacciones llegan a aproximadamente mil, dos mil personas. ¿Por qué ocurre esto? O sea, me han dicho que supuestamente es para que tú pagues publicidad en Instagram. Es como una... O prácticamente te obligan a que la interacción sea real y orgánica. O sea, por ejemplo, si te están comentando, tú tienes que comentar ese comentario. Exacto. Y tienes que meterte en la página de esa persona y también hacerle un comentario. Entonces, si tú tienes tiempo para hacer eso, perfecto. Pero mientras más interaccionadas, ya como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me gustó tu foto. Oye, muchas gracias. Saludos a tu hijo. Si una influencer hiciera eso con por lo menos 30 personas diarias, esa la pegué al techo. Chama, la pegué. Pero son cosas que no... ¿Entiendes? Entonces, ahí tú tienes que mover. Claro. Tú tienes que serle fiel a la gente que te está siguiendo. ¿Ok? Claro. Entonces, de vez en cuando, métete en cualquier perfil de cualquier persona que te sigue a ver qué pasa, a ver la última publicación, quizás cometa, dale un like. Yo lo intento. Pero tienes que moverlo. Tienes que buscar el tiempo para eso. Así como la gente come, duerme, así tienes que meterte tú en Instagram y también ser fan de lo que pasa. Claro, sí. Me encanta este tema, Dios. Me encanta. Fascinado. Mira, ¿qué tal? Nos vamos un poquito a música. Y las personas que nos están escuchando, al 0412 955 1100 pueden hacer cualquier pregunta, hasta pedir música, lo que ustedes quieran. Escríbanos por WhatsApp o por mensajería de texto, ya saben. Vamos ahorita con, dame más, de Pedro Alonso y Omar Cancel. Cool. Están sinfronizadas las personas. ¿Por qué? Tenemos los mismos. ¿Sí? Los mismos metidos. ¿En serio? ¿En serio? No sé. Casi, casi. Sexy auntie. Wow. ¿Qué sexy auntie? Me están diciendo por ella. Sexy auntie. Ah, ok. Piga sexy. Sí, una piga sexy. Pero me cago en Dios. ¿Y dónde están tus lentes de tía? ¿Aquí? Ah, hablando de tía, bueno. Ok. Es que se verán esos lentes de tía. Son los lentes de tía. Los lentes de tía. No, porque son las tías de Pedro. Qué bueno hablar. Ahorita ya si quieres entramos en el tema de lo que tú haces. O sea, lo que tú quieras, la parte de la revolución también. Ah, bueno. Vamos a... Todo lo que me hiciste ahorita aquí. Todo lo que haces, el paquete completo es mejor. Ok. Y con eso podemos... ¿Vos quieras darle algo más? No, no, no. Lo que tú quieras. Si tenemos tiempo. Ok. Listo. Puedo hablar rápido, lento, con espándome. Bueno, tenemos media hora de programa. Vamos a darle dos planes más. Relajado. Esto es súper interesante. Vamos a ver si por aquí ha hecho alguna pregunta. En el post que yo puse que venía hoy, ahí hay como cinco preguntas. ¿Se las puse? Sí, por favor. Ya mismo la puse. ¿Quieres que vayas allá para ver si... Como tú quieras, dale. Eso es para que interactúes con la gente. Sí. Obviamente de aquí no puedo ver quién me saludó. Aquí hay una. ¡Ay! ¡Ay no! La estoy cagando. Ok. ¿Cuál es lo más importante? Ay, estoy cayendo el teléfono. Para la gente. Ajá. ¿Cuál es lo más importante? Esas son las que puedo responder y seguir. Si ustedes tienen preguntas, también haganlo, mi amor. Me haría interesante saber cuáles serían las redes principales para meter redes sociales. ¿Qué equipo necesitas pre-iniciar? ¿Qué equipo necesitas pre-iniciar? ¿Cabar con celular o con perversidad? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Esa es la pregunta que yo tengo tanto. No, lo que sea. Porque es lo que yo te digo. Tú puedes tener la peor cámara, pero si tú tienes un conocimiento, una cuestión innata, eso sale. ¿Me entiendes? Mientras más orgánico, mejor. Mientras más orgánico, más personal, más íntimo y que tenga su toque comercial, mejor. Si yo hablo en un video de que extraño a mi ex, eso. Chama. Pero si tú grabas en un video, te extraño a tu ex, pero de una manera diferente, como normalmente la ex, se lo espera, pues obviamente va a ser distinto. ¿Cómo haría una persona para aumentar el seguidor? Para aumentar el seguidor, tienes que crear mejor contenido. Hacer cada vez, ¿me entiendes? Esforzarte porque cada cosa que tú pongas sea mejor que la anterior. Se da un poquito de emocionante, lo más personal. ¿Quieres entrar en la cola? ¿Quieres entrar en la cola? ¿Dale de nuevo para la cola? No, no. 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 Vamos a acostumarnos a eso. Sí, va, sí va. ¡Hola, hola! Y volvemos con más de Millennials Con Causa junto a Roberto. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No sé. Bueno, ya saben, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, 0412-955-1100 al WhatsApp o mensajería de texto. Y aquí le vamos a responder inmediatamente, más rápido que inmediato, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, cuéntame. Vamos a responder ahorita unas preguntas que te habían dejado en tu Instagram. ¿Qué no? La primera. ¿Cuál es lo más importante que tú consideras para atraer más gente? Ajá. Lo más importante que tú consideras para atraer gente. Ajá. Lo más importante, bien sea una empresa o una persona, es generar contenido que tenga valor y que tenga sentido. Mejor contenido, más posibilidades hay de que la gente te siga. Porque si no eres original, no eres nada. Exacto. Por lo menos ahorita existe esa tendencia de, bueno, vamos a hablar de bienestar, de fitness, de esto, de aquello. ¿Sientes que, o sea, dentro de tantas cosas, de tanta gente que ya habla de fitness, ¿todavía hay una manera de hacerlo diferente? Mientras sea algo personal, sí se puede hacer. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Es lo que yo digo. No hay ningún libro perfecto, profesor perfecto, curso perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La experiencia te va a dar a ti una visión particular de lo que tú has experimentado. Entonces, si tu experiencia puede ayudar a otras personas, de repente otras personas por casualidad tengan lo mismo que tú, o pasen por lo mismo que tú, o puedan hacer una interpretación de lo que tú estás viviendo. Entonces, ahí es donde está. La personalización de la individualización de una experiencia es lo que te permite a ti generar el contenido que de verdad pudiera ser orgánico. Ok. Porque si te la pasas copiando, pues no, es que no, no, vas a hacer más de lo mismo. Exactamente. Hola, ¿otra pregunta? Sería interesante saber cuál sería la estrategia principal para vender en redes sociales. La estrategia principal, yo siempre lo he dicho, uno tiene que tener dos cosas en redes sociales. Si uno quiere ofrecer algo, servicio, talento, lo que sea. Primero, tener una especie de equilibrio a nivel de marketing entre fotografía y video. No puedes tener solamente videos, no puedes tener solamente fotografía. No puedes tener fotografía de mala calidad, por decirlo así. O sea, cada fotografía tiene que estar pensada. Y tampoco puedes hacer video apps, porque si usas video apps y tú tienes un negocio, estás vendiendo la video app, no estás vendiendo tu negocio. La video app es, agarras una aplicación y entonces el video se ve como si fuese un video profesional, pero tiene una mala calidad y tiene una marca de agua abajo. Viva Video, InShot, la que sea. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El video se ve bonito, pero no es de calidad. Genera ruido. Exacto. Normalmente se lo usan los college boys, o sea, la gente de universidad, los adolescentes. Entonces, pero una empresa seria no va a usar video apps para vender un producto o un servicio. Y existen muchos. Exacto. Entonces, es como meter una joya en una bolsa de basura negra tipo esa. Por favor. Totalmente. Que darle seriedad y proyección a tu negocio. Totalmente. La parte visual es... O sea, yo por lo menos soy demasiado picky con estética. Y cuando yo veo que una foto tiene una rayita por ahí, una cosita, un pixelado... No, esa foto ya no sirve. Para la basura. Hay un tamaño para Instagram, ¿no? De... Sí, hay un tamaño estándar para Instagram. Es que, de todas maneras, uno puede tomar la foto y hay formatos donde tú puedes achicar la foto para que entre en Instagram. Lo único que sí no puede hacer es que la foto pese mucho. Si la foto pesa 14 megas, o sea, el mismo teléfono la va a tener que comprimir. Pero si tú agarras esa foto de 14 megas y la transfieras a un formato menor, que pese menos, pero que tenga la misma nitidez, la montas rápido. O sea, se te monta rápido en Instagram. Ah, ok. La siguiente pregunta. ¿Qué equipo necesito para iniciar? ¿Qué equipo necesito? El que sea que grabe, prácticamente. O sea, por lo menos a nivel de fotografía, que tenga por lo menos 8 megas. O sea, una cámara que por lo menos dé 8 megas. Con eso es suficiente. Y... ¿Y los equipos de Roberto? Porque no pues... Lo que haya, con lo que haya, se hace. Porque tú puedes tener la peor cámara, pero si tú tienes el talento, tienes la visión y sabes contar una historia, eso va a ganar. Exactamente. Bueno, vamos ahorita con música y al regreso vamos a hablar de tus paquetes. De todo lo que nos ofreces. Vamos con Solita de Sex, Farruko, Siren Lennox. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En serio, de acuerdo. Dale pues. Si vas a ser mi musa, pues vamos a hacer fotos artísticas, fotos que se llama editorial. Mira, cuando montas de allá y... Yo soy esa. Y la gente empaca. ¿Dónde es mi chaval? Por supuesto, tiene fotos envidiadas. No sé. No sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente cree eso? Y que, ay, se cree en la gran magna, yo no me creo en la gran magna. Yo pensaba que era odiosa. No. O sea, vi la cuestión y dije, ah, ok, venga. Ok. O sea, déjame ver, pues. O sea, no. No me creo nunca en perspectiva. Pero si me veías tu llamada, ¿o qué? No, no. Es que no sé. Es que cada quien... O sea, tú tienes una estética. Pues, a propósito. Obviamente. O sea, por eso te digo. Si se pueden juntar o estar en común. Total. A mí me gusta practicar. Me gusta darle a todo. Vamos a ver qué sale. Yo no entiendo cuando fotografía y todo esto. A mí me encanta. Mira, ¿y esto cuando lo colocas en YouTube? ¿Están grabando? ¿No? No, pero está en la página web. No me acuerdo cómo se llama. La YouTube. Está en la página, está en la página grabada. Sí se... Gracias. Es una de las cosas que están pendientes. Montarlo porque sacan de... El ritmo de la... Sí. Porque hay gente que graba el programa y después lo monta en YouTube. En Instagram. Sí, debería. Esto se ve. Pero también lo deberías grabar en video porque en YouTube ya... ¿Ah? No, se pone una imagen y se pone el audio. ¡Ah! Es lo que ponen tipo podcast pues. Es que es lo que queríamos un indicio, pero... Cierta producción, con cada uno y uno. Claro. Esto es ese recuerdo de Macabezuela y yo en las mañas. ¿Qué? No. Y tú de aquí en la radio, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Tú estás aquí en la radio? No. Ah, yo. ¿Qué hago? No, tengo ahorita... O sea, ahorita se quedó el web show que te dije. Sí, sí, sí. De la profesión que no veo. Eh? Bueno, tengo una marga de tres tamaños, pero por favor quítate para... Como si vayas enfocada... Está lleno en el web show. Mi amor. ¿Ya? Vente, para que entras en la cola. Ok. Para que entras en la cola. Ok, volvemos. Vamos. Aquí seguimos con Roberto. Se quedó. Ya. O sea, definitivamente. Tenemos con qué. ¿Sí o no? Claro. Y el cafecito que nos falta. Sí, con qué. Mira que no podemos tomar el café en la cabina. Pero bueno. Nadie se va a enterar. Tranquilo. Nadie nos está viendo. Eso. Mira, cuéntame. ¿Qué es? Ahora ya hablamos de todo esto, del videomarketing, de todo, de las redes, bla, bla, bla. Pero ahora, ¿qué es lo que hace Roberto? ¿Cuáles son tus enfoques? ¿Tu trabajo? ¿Qué es lo que le ofreces al público? Cuéntanos todo eso. Fíjate. Yo lo que ofrezco es un paquete multimedia. Ok. Este paquete multimedia va a tener un análisis de mercado de esa persona. ¿Cuáles son las fortalezas de esa persona? ¿Qué es lo que quiere vender? ¿Cómo lo quiere vender para poder hacer esa traducción a nivel de imagen? Hago fotografía publicitaria para marcas, personas, x y hago videoclips, cuñas comerciales en video para la persona. De manera que la persona pueda vender más y ofrecer más en un post con un video que con una serie de fotografía. Entonces la idea es eso, combinar fotografía y video más el acompañamiento de las redes sociales de esa persona diciéndole cómo lo puede hacer, cuál es el pantone de colores y también ofrezco el servicio de locución de voice over para los comerciales de manera de que si la persona quiere vender para afuera se puede hacer en inglés, en francés, en portugués o en español. ¿Qué tal? Una de las cosas que yo le digo a la gente es que traten siempre de posicionar todo. Por ejemplo, el nombre de uno o la marca de uno. Tanto en hashtag como a nivel personal. Por ejemplo, ustedes colocan en Google Roberto Flores Photography y aparecen los resultados. En LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Yo tengo que ver si salgo cuando buscas angustia. Exacto. Arroba angustia y tiene que salir en los 10 primeros resultados. Espérame. Ahorita me busco. Bueno, gracias de verdad por venir y gracias por enseñarnos un poquito más de las redes sociales porque siempre estamos avanzando. Siempre esto está cambiando. Esto no para. Y siempre vamos a tener cosas nuevas y vamos a tener que reinventarnos y siempre va a haber gente que va a hacer cosas nuevas como tú, indudablemente. Así que gracias por venir. Gracias. ¿Algo más que quieras decir? Un último mensaje. Un último mensaje. Bueno, nada, que se esforcen bastante, que nunca paren sin prisa pero sin pausa y que estén conscientes de que todo lo que hagan las redes tiene que tener un propósito, tienen que comunicar, entretener y enseñar. Muy bien, bueno. Ya saben, arroba robertofloresphotography, ¿no? Exacto. Y si lo buscan en Google, fácil, sale ahí de primerito. Y bueno, gracias Roberto. Vamos ahora con música y volvemos al último bloque. Vamos a ver este bloque. Vamos a ver este bloque. ¡Uy! ¿Digo para que... Mira, o... Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Te lo paso. ¡Ah! Esto es más fácil. ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Ah! Deja. ¡Ah!